Legisladores chiapanecos consideran un acierto la firma de acuerdo por la equidad de género, así como la integración de la Comisión de Seguimiento y Evaluación en Chiapas. Y es que a través de esta acción entre los tres poderes del Estado, así como la sociedad civil, se logrará el pleno desarrollo político, social, educativo y económico de las mujeres. Celebrando muy contentos, yo creo que Chiapas se está vistiendo de gala con un acuerdo de ese tamaño. El gobierno del Estado va a adecuar sus instancias, su marco jurídico, va a adecuar su marco judicial y el marco ejecutivo para la incorporación, primeramente de lo que ya se ha hecho y que se tiene, de las mujeres en la vida pública y también del marco legal para la atención y para el trato digno y como se merecen las mujeres del Estado. Esto habla de un tema de igualdad, pero no solamente en el tema de igualdad ante la ley, sino en el trato también igualitario humano que debe tener todo gobierno. Por lo anterior, la 65ª legislatura se compromete a impulsar, reforzar o realizar modificaciones necesarias al marco jurídico. La representación de la sociedad civil es la que nos va a hacer el termómetro justamente de si las leyes que ya están sirven o hay que reformarlas o hacen falta algunas que no existen. Los jueces y juezas, desde la práctica, qué sí está siendo funcional y qué no y qué pueden aportar. Y desde el Ejecutivo, en el tema de la ejecución de las políticas públicas, en los diversos temas y la asignación y etiquetación de los recursos conjuntamente con el legislativo. La firma de este acuerdo demuestra que los diferentes órdenes de gobierno, en alianza con la sociedad organizada, se han unido con el fin de comprometer al desarrollo de los hombres y las mujeres de la entidad. Cecilia Mandujano, 10 Noticias.